Bayer Múnich 2 Paris Saint Germain 3 y este video lo voy a titular lo van a ver en la miniatura en realidad el título va a ser el nombre, el resultado del partido el mejor partido en lo que va de Champions, el mejor partido de Champions en esta temporada, para mí es un partidazo extraordinario, una noche mágica y en el directo ayer lo comentaba que no iba a poder ver el partido en vivo pero me las arreglé y pude ver el partido y ha sido un partidazo, las cosas como son un partido extraordinario tanto del lado del Bayer, el Paris Saint Germain sobre todo en ataque porque en defensa ahí le costó un poco más pero ha sido un espectáculo este partido sin dudas y como dije antes noche mágica de Champions, hay que decirlo así y vamos a entrar de lleno pero primero con las formaciones de los equipos, el Bayer con su 4-2-3-1 de siempre y acabemos el doble 5 con esta Kimmich importante no estaba Lewandowski, jugó Chupo Motingoy que metió un gol y hubo un par de modificaciones, no es que todo el partido fue así además hubo varios lesionados en el partido un punto también a remarcar el Paris Saint Germain también 4-2-3-1 Mbappé de punta, que Mbappé hizo partidas Mbappé hay que decirlo así hubo varios jugadores de muy alto nivel, o sea son dos equipos de estrellas, de jugadores de grandísimo nivel y además dos equipos que, a ver, sobre todo el Bayer colectivamente es mejor pero que tienen mucho gol y ha sido un partido de 5 goles realmente, repito, un espectáculo y vamos a arrancar en sí con el análisis y el Paris Saint Germain se adelantó rápido en los primeros minutos el Bayer apretó con todo trató de buscar el gol, no lo encuentra y en la primera jugada de peligro del Paris Saint Germain 1-0 y fue una buena jugada entre Neymar y Di María Neymar se la da Di María Di María se la devuelve a Neymar buena triangulación y ahí generó el espacio para que Mbappé reciba le pegue al arco y haga el primer gol del partido acabemos en Mbappé la imagen repito, partidazo espectacular de Mbappé ya lo había hecho en octavos contra el Barça que en la ida jugó espectacular y ahora en cuartos lo vuelve a demostrar un gol que también tiene ligera responsabilidad Neuer a ver, ligera puede ser hasta mucha eso también lo puede comentar porque si bien se le escapa la pelota y se lo come el gol hay que ver con qué dificultad fue porque póngase un momento en el lugar de Neuer era un partido, ya vemos, con lluvia un poco de nieve entonces agarrar pelotas en este tipo de partidos es muy complicado para los arqueros no es nada fácil entonces yo me pongo en el lugar de Neuer y lo entiendo pero no deja de ser un gol que tiene parte de responsabilidad pero no era un tiro del todo fácil aunque parezca si esto hubiese sido en un partido sin lluvia sin nieve ahí les digo total responsabilidad Neuer pero esto condiciona un poco el tema del clima y en cuanto afecta a la pelota y el Paris Saint-Germain se adelantó pero el Bayern fue con todo el Bayern fue una máquina en ataques generó un montón de peligro por las bandas generando también peligro en los centros varias tapas importantes de Keylor Navas que este señor hizo un partidazo hay que decirlo así Keylor Navas en Champions es un jugador que grilla ha hecho varias atajadas importantísimas hay que decirlo y una fue sobre todo una Chupo Montín varios cabezazos que tapó y estaba espectacular el Paris Saint-Germain trataba de defenderse como podía es más metió el segundo gol en el segundo tiro que tuvo un gran pase de Neymar un pase clave de Neymar Marquinhos no estaban fuera de juego estaba detrás de la línea de los defensores del Bayern rompe el offside queda mano a mano contra Noir y define para el segundo Marquinhos que además ni bien festejó el gol se lesionó y tuvo que salir en su lugar entró Ander Herrera partidazo de Marquinhos en el tiempo que estuvo esa media hora porque tuvo bastantes despejes recortó muy bien y le estaba dando cierto orden a la defensa del Paris Saint-Germain que lo estaba sufriendo mucho el partido y Marquinhos estaba siendo de lo mejor en defensa y fue un punto clave también en el partido porque aún con Marquinhos le estaba costando imagínense si Marquinhos le costó más al Paris Saint-Germain defender pero repito el partido de Nava fue espectacular con algunas atajadas importantes y el Bayern era una apisonadora en ataque lo estaba aplastando pero el factor Nava fue importantísimo en este partido y el Paris Saint-Germain había metido otro gol en un tercer tiro que esta vez sí fue anulado por fuera de juego claro de Mbappé el gol había hecho Draxler pero bueno no cuenta como gol acá vemos como patea Marquinhos para descontar el Bayern igualmente descontó para descontar dije perdón para meter el segundo y el Bayern descontó ahora sí bien utilizada la palabra descontó el Bayern a través del Chupo Boutin que ya había marcado en cuarto de final de la Champions en la edición anterior en aquel partido en aquella gran remontada del Paris Saint-Germain al Atalanta sobre el final con dos goles uno de los goles lo marcó Chupo Boutin también Marquinhos curiosamente en ese mismo partido de cuarto de final ambos vuelven a marcar en cuarto de final de Champions League en el mismo partido y en un partido donde está el Paris Saint-Germain así que eso es un dato interesante y descontó Chupo Boutin no es que hizo un partidazo metió un gol que es importante siempre en un delantero pero estando Lewandowski viendo que tiró varios centros en el Bayern para mí hubiese generado más peligro el polaco no tuvo nada que hacer nada imposible para él y en el descanso se iba uno o dos el Paris Saint-Germain el Bayern descontaba y había que ver cómo podía sostenerse porque además ambos equipos tuvieron lesiones tuvo que salir Igoresca entró en su lugar Davis pasó a jugar Davis de lateral izquierdo Alaba pasó a jugar en el doble 5 ahí en el medio campo y Lucas Hernández pasó a jugar de central y cambió toda la disposición también tuvo que salir Siule entró en su lugar Boutin y por supuesto esto también condiciona el partido hay que decirlo y el Paris Saint-Germain intentó con varios contragolpes tuvo Neymar una clara para liquidar el partido quedó mano a mano contra Neuer y se perdió una chance importante Neuer muy bien en la tapada también Mbappé tuvo una clarísima que tapó Neuer una jugada donde en realidad era fuera de juego el Bayern intentaba con algún remate de Kimmich alguno de Pavard varias atajadas importantes de Navas estaba muy cerca estaba muy cerca al Bayern en cualquier momento parecía que lo empataba y lo terminó empatando gol de Müller en una pelota parada que lo comento siempre en este canal es clave y más en este tipo de partidos centro de Kimmich cabecazo de Müller y empata el partido 2 a 2 y parecía que el Bayern lo podía remontar parecía que el Paris Saint-Germain estaba con dudas pero rápidamente a los pocos minutos nueve minutos después diez minutos después metió el tercer gol del partido lo hizo Mbappé quedó expuesta a la defensa del Bayern Mbappé enganchó para adentro la cruzó al paro derecho de Neuer y metió ese 3 a 2 clave el Bayern siguió insistiendo pero ya no fue esa máquina que fue hasta el gol del empate digamos si bien siguió generando situaciones se notaba un poquito menos de intensidad porque era muy difícil sostenerla todo el partido y no hizo más cambios fueron esos dos cambios y ya está por parte del Bayern París así que hizo un par de cambios más y se sostuvo por algunas atajadas importantes de Navas también hubo actuaciones individuales muy buenas y como equipos más el Bayern pero esto es la Champions y la contundencia pesa muchísimo vamos a ver algunas actuaciones individuales muy buenas Kimmich para mí es un partidazo Kimmich cortó estuvo excelente con la pelota realmente muy bien muy bien lo de Kimmich es uno de los mejores mediocampistas del mundo hay que decirlo así para mí de contención hoy por hoy es el mejor sin duda partidazo impresionante Kimmich y Müller también Müller hizo un partido extraordinario metió un gol estuvo generando peligro en varias situaciones y es un jugador para mí claramente infravalorado es el eje del esquema del Bayern en ataque y es espectacular Davis entró muy bien al partido salvo en algún que otro centro que no estuvo del todo preciso generó mucho peligro con Coman en el primer tiempo hay que decirlo así y estuvo bastante bien Keylor Navas un partidazo Keylor Navas jugó 10 puntos no 8,8 10 puntos está bien alguien puede decir no pero le hicieron dos goles no pudo hacer nada en los goles está bien son dos de cabeza pero no es culpa de él y acá vemos 10 paradas lo de Navas fue extraordinario tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo en parte por él se explica el resultado no totalmente porque también obviamente el Paris Saint-Germain atacó y metió los goles pero por la cantidad de goles que hizo el Bayern se explica por Navas una vez más en Champions demostrando el arquero espectacular que es y hay un dato con Navas jugó en cuatro Champions de titular hay dos que no fue titular pero en otras cuatro sí en esas cuatro que fue titular ganó tres y en una llegó a la final es decir cuatro finales ahí les dejo el dato y Marquinhos jugó muy bien esa media hora que dije siete despejes ya en media hora es bastante acá vemos bastante bien con los duelos muy bien Marquinhos se comió todo el medio campo en algunos momentos en otros la sufrió más porque el Bayern por empuje iba y lo presionaba bastante al Paris Saint-Germain pero en otros momentos recuperó bastante bien hay que decirlo vemos bastante bien con el tema de los duelos ganados en los pases bastante bien siempre digo lo mismo hay que tener cuidado a ver en qué zonas dan los pases pero muy bien lo de Gueye Neymar excelente en el primer tiempo más que nada ya en el segundo se apagó un poquito más pero el primer tiempo fue muy bueno Neymar con algunas acciones individuales muy buenas haciendo los dos pases los dos primeros goles dos pases clave dos asistencias espectacular lo de Neymar en el primer tiempo y Mbappé un partidazo Mbappé un partidazo espectacular con dos goles estuvo bastante bien generando peligro las veces que contraatacaba el Paris Saint-Germain y muy bien realmente este chico tiene un futuro bárbaro y acá vemos las estadísticas del partido el Bayern tuvo bastante más la pelota esto también se explica porque el Paris Saint-Germain se adelantó rápido y esto ya cambió el partido por completo y remató mucho más 31 remates 12 al arco y el Paris Saint-Germain 5 al arco y 3 goles condundencia pura la Champions es así gente siempre lo comento en este tipo de partidos la condundencia pesa muchísimo y más si haces un gol en los primeros minutos porque se te pone todo el partido en otro contexto por eso es importantísimo también arrancar ganando no solo ganar en sí sino también arrancar ganando porque te acomodan un montón de sentidos y el Bayern le costó defenderse le costó defenderse dejó bastante espacio a ver ya de la temporada pasada algún que otro problema tuvo pero esta temporada más todavía y le está costando aún más y hay que decirlo así Pochettino planteó el partido para jugar de contra le salió bien porque metió gol el Paris Saint-Germain en los primeros minutos y a partir de ahí el Paris siempre buscó a Neymar a Mbappé y realmente estuvo preciso en ataque y el Bayern repito fue una máquina en cuanto a todas las ocasiones que generó pero le faltó ese punto de condundencia se notó que no estaba Lewandowski y también lo de Navas fue extraordinario repito el partido de Navas para mí es una vez más noche mágica hay que decirlo noche mágica de Navas de Mbappé de otros jugadores y noche mágica de Champions hay que decirlo así así que este es mi análisis del Bayern Múnich 2 Paris Saint-Germain 3 si querés opinar si querés comentar este partido ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego un saludo a todos Gracias.